Primaguas no sería rentable, el ferrocarril en la región en cifras. Y sale aquí el posible recorrido que tuviera este ferrocarril. Gobierno regional, dice en notas cortas, Gobierno regional de Loreto ya invirtió 75 millones de soles y 3 años de estudios. Especialistas indican que sería muy caro y que mejor se debe impulsar vía fluvial. Aquí también se dan a conocer parte de lo que es el proyecto ferrocarril Iquitos, la inversión que se ha hecho, cómo es que se está supuestamente generando y el por qué se estaría impulsando este proyecto, lo que la región tiene en cuanto a estadísticas, la producción y todo lo demás. Es un informe completo e interesante que el comercio ha sacado el día de ayer en su edición. Aquí también dice, la principal necesidad de Loreto son los productos no perecibles que llegan por transporte fluvial. Aquí también una imagen de lo que es el puerto de nuestra ciudad y en la parte baja está la foto del presidente de la región, donde le ponen la siguiente leyenda, gestor. El ferrocarril Iquitos-Yurimaguas es uno de los caballitos de batalla de la gestión del presidente regional de Loreto, Iván Vázquez. Ponen aquí también, por la geografía, los terrenos inundables y un puente, la obra superará los 2.400, increíble, los 2.400 millones de soles necesarios, porque efectivamente, según refieren en esta nota, hay varios puentes que se van a tener que construir para cruzar esos terrenos pantanosos que existen en todo este sector de la selva. Este es un informe que, dicho sea de paso, sería bueno que todos podamos leerlo, porque considero que es un informe con bastante elocuencia, bastante información, y que finalmente, si es que hay que estudiar, evaluar, y si es que en todo caso se tendría que abortar este proyecto, el presidente de la región debe tomar en cuenta, y no porque simplemente es una palabra que ha dado en su campaña, pues se debe hacer. Ojo, que aquí ya se está adelantando 2.400 millones de soles, ¿se imaginan? Si ya con el alcantarillado estamos más que endeudados, imagínense con esto. Dice que esto, según el presidente, sería una inversión de una empresa privada, de consorcios que llegarían hasta nuestra región. Sin embargo, los adelantos que ya se están dando con referencia a esto y los gastos que se tendrían que hacer, pues parece que no son muy auspiciosos. Vamos a, en alguno de estos días, conversar con personas que, evidentemente, son más entendidos de este tema, y nos darán, claro, su opinión. En el comercio de ayer es que ha salido este tremendo informe que nosotros hemos mostrado.